Detrás de ti imbécil Buenas, buenas partidos Bienvenidos de cara de chistes Donde esta tarde te van a poner las pelotas chiquitas Del terror que vas a sufrir ¡Puyo! ¡Toma esta cabrón! Muchachos ya saben chicos No se olviden suscribirse y dejar sus pejes lagarticos Porque si no lo dejan mejor dicho No están en la onda Muchachos ya saben chicos No se olviden suscribirse también chicos Porque estamos a tope Vamos a hacerle con el Le hacemos con la Stryker del amor muchachos Joder las terroristas Stryker Exactamente muchachos Aquí hicimos el truco Cargamos la vaina Cargamos la vaina muchachos por primera vez en el directo Traeremos por la tarde caramba Pero es que hoy no trabaja muchachos Estoy descansando por eso estoy aquí caramba Vamos a romper las cajitas Las cajitas del amor las rompemos todas Vamos a bajar Vamos a bajar del niño que viene aquí Viene pingonocho Pingonocho te viene a cohet caramba Detrás de ti imbécil Ahora muchachos Vamos a ver si lo matamos desde acá Desde acá vamos a ver si lo matamos No puedo todavía Muchachos muchas gracias a todos ustedes por el apoyo Ahora dentro un momentico muchachos Les dejo a ver por ahí los saluditos Es que estoy aquí como un poquito Un poquito buggeado Un poquito buggeado nomás Vamos caramba Muchachos ¿Dónde están los zombies capullos? Dame la cabecita Estamos muyachos Estamos muyachos a tope con la cabecita No viene nadie No viene nadie más Por ahí viene nuestro amigo Mira nuestro amigo Nuestro amigo el monje Toma esta cabrón No muchachos Perdió la cabeza Perdió la cabeza por el capullo Pobre capullito Perdiste la cabecita Vamos con el dos Joder me toca otra vez muchachos Hacer el truco de la striker El truquito De la striker del amor Wuhuuu Vamos a hacerlo otra vez Ahorita estamos topados Estamos topados Give me down Down men Oye muchachos estamos Metimos media nicotina Media de nicotina Wuhuuu Toma Mira que no se ha dado cuenta Detrás de ti imbécil Vamos a ver que hacemos Demos un segundo muchachos Ya casi le descoso Ya casi le respondo Ya casi cago muchachos Toma esta cabullo Así lo ven ahí Mira el saltanín Mira el saltanín Toma esta cabrón A ver vamos a ver que más viene Quien más viene por aquí Quien más viene Vengase entonces de a uno De a uno Toma esta calvo de brencer Toma esta calvo de brencer Venga todo por aquí Mira otro calvito El hermano Se está atrapado Eso Wuhuuu Ya se siguió vivo Siguió vivo este capullo Saltamos saltamos ahí Abajo de down men Wuhuuu Mira por ahí uno de rojo Por ahí uno de rojo Los más detenidos Ah me están disparando Me están disparando con algo No se me están tirando Como flechazos Flechazos Te vas a señalar que eres tu padre Te vas a señalar que eres tu padre Te vas a señalar que eres tu padre Calvo Venga para acá Calvo No venta cabrón Vamos a saltar Salta como un canguro Salta como un canguro Por la paz del mundo Caramba Por aquí ya lo saludo Ya lo saludo Deme un segundo Deme un segundo chicos En poco momentico Ya lo saludo Lo que pasa es que no me entra No me está entrando la vaina Estoy un poquito como... Tengo con miedo Tengo con miedo Las pelotas las tengo pero Con miedo joder Bueno tenemos... Ya cogimos cinco mil Joder me dijeron cinco mil de oro Caramba Este monje Este monje Era el mafioso de aquí Era el traqueto Muchachos Cogimos al patrón De los patrones de los monjes Vamos a ver que encontramos por acá Uuuu Mira que vinieron muchachos Toma esta Toma esta Toma esta también para si Y toma pues Tu hermanito también tienes Caramba Muchachos ahí ya les dimos Les dimos duro Por ahí tienes un casquito Entonces venga yo le doy cuchillo Venga yo le doy con esta vaina Ya le iba a querer dar cuchillo Pero no se dejó No se dejó muchachos Vamos a ver que encontramos por acá Vamos a coger la munición Cojamos la municioncita Ya la cogimos Ya la cogimos muchachos Voy a poner pausen Para buscar Joder No me está editable ¿Dónde está mi celular? Imitable caramba Ya la encontré Ya la encontré Un segundo chicos Ya mismo les respondo a los comentarios Demen un segundo Demen un segundito muchachos Vamos a ver Aquí entremos Aquí en la cosita Abrimos aquí en la casita Vamos a ver que están viendo los parcelitos Vamos a ver que están diciendo Abdel de Jalim Dramna Khalid Abdujabdelay Ya sea muchachos Que si es primera vez que está en la trámina No te olvides de suscribirte Y dejar tu pejeragártico Like caramba Vamos a ver que están diciendo ¿Qué más parcerito? ¿Cómo estás? Killer Gamer amigo mío Un abrazo yendo para ti Ricardo69 ¿Cómo estás? Seleguías amiga mía Un abrazo yendo para ti Tan temprano Ya sabe papi Ya tú sabes papi Está más tío Está más tío papi Robert el que la tiene larga ¿Cómo has estado papi? Ya no no estamos con el sonido cabrón Tomalo tu like Exactamente así es que es Así es que es ¿Qué más Agustina Varela amiga mía? Bienvenida aquí al canal Se hizo la luz tan temprano Y a tope Aquí siempre estamos aquí a tope muchachos El King Arturo amigo mío ¿Ahora por qué tan temprano amigo? Pues porque no lo sé Hoy es el día del eclipse El eclipse total de luna Me escogió a mí Me escogió a mí muchachos No muchachos lo que pasa es que estoy descansando hoy El trabajo Entonces tengo tiempo Tengo tiempo caramba Este capullo me disparó ¡Pajarón! Vamos que estamos topados Me quitaron del topaje Me quitaron del topaje De la striker Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo otra vez Eso Muchachos estoy como papaito Mira estoy como papaito Caramba este muñeco Andate rápido como mi voz Mira 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 Ahora que hacemos Ahora que hacemos Vamos al otro lado Caramba Me quieren coger estos capullos ¿Pero por qué me quieren coger? Vamos muchachos Vamos por aquí Vamos a ver que encontramos por aquí Subimos por este lado Vamos carasite Vamos carasite Tranquila rica Inhala y exhala Eso Inhalar y exhalar caramba Carasite Eso Vamos por aquí Eso Ahora que vamos a hacer muchachos Vamos a romper la cajita del amor Esta la rompemos Vamos a ver Vamos a coger puro oro Tenemos que coger muchachos Todo el oro posible Vamos a ver Esta campanita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren los amiguitos Miren los tan lindos Se ven hasta simpáticos Buen Esta cabrón Doble kill Doble kill Caramba Asesinato multiple Tiene que tener triple aquí Muchachos Vamos Uy El carrito de break Ya no Este es el carrito Le volamos la cabecita Toma esta cabrón Exactamente Saltamos por aquí Ahora si te suena bien Exactamente Este muchachos El enano es juicioso El enano este Es mi con valiente y bolsón Muchachos Muchachos Es juicioso Ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer? Abrimos la cosita Abrimos la paletica Abrimos los dos muchachos Abrimos los dos puentecitos Y ahora nos vamos para allá Nos vamos para allá Joder Vienen otra vez los hermanos Los hermanitos A costumbre Voy a leer los comentarios Voy a leer los comentarios Si Hola Luca Un abrazo ¿Cuántas veces me saludas por día? Luca yo creo que muchas veces Yo creo que muchas veces Dos con esta Mira Arturo Aquí me viene ¿Por qué color favorito? ¿Por qué me dice su canal en Youtube? Ahí viene mi color favorito Patrocino su canal en Youtube Tu color favorito Es el verde Es el verde Es el rojo Es el rojo Ese es tu calor favorito Así como el mío Caramba Este monje asesino ¿Dónde está? Le voy a dar ese pelón Le voy a dar este pelón Voy a enseñarle quién Quien es el que manda aquí ¿Por qué nadie paga pelón? ¡Cuer! Me lo esquivemelo aquí ¡Ay! ¡Está cabullo! Ya yo no sé Pero mira Es que el rojo se ve tan bonito Se ve tan bonito muchachos Vamos por aquí Vamos caramba A correr Se viene el enano El enano dopado Noo el enano Perdóname la vida Vamos vamos Corre 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 Vamos 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 Llegue que podemos Yo sé que podemos No me voy a ganar esta vaina El enano está pero a tope Vamos León Vamos León Caramba Vamos No 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 a leer los comentarios que están diciendo, no, eso no, rojo azul ¿Cómo está, Luca Modric? Mira un nuevo amigo mío, bienvenido Interesante tu vida Vamos a ver que está viendo el rojo Vamos a decir, bueno, el azul, vamos a ver que está viendo el verde No, eso es rojo y azul Uy, sí, amigo mío Está adiviniente, adiviniente, adiviniente Miras, Michael, caramba, Michael Está prohibido del carajo, Michael ¿Qué te pasó en la piel? Está más afro que en el señor de los anillos, cabrón A ver, pero mirá esos ojitos Se metió como mucha hierba de la amarilla Y ya, muchachos, se metió mucha hierba de la amarilla Este capullo A ver, ¿qué está diciendo el payasín? Joder, toma esta, capullo A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y mira, como te quedó la mano lo más de linda Después no digas que no te mando a hacer expansiones, caramba A ver, joder, carachiste Esquívatelo Oh, my God, muchachos, casi muero, casi muero Casi me lo quedaban en un ojo, casi me lo quedaban Detente, enano Ven pa' acá, pingmeo, ven pa' acá, pingmeo Que te voy a enseñar quién es tu padre Para poder morir, te voy a dar un par de nalgadas A ver, vamos a un par de chancretazos así con agüita mojada, caramba Así que me voy a dar un poco de aquí para acá A ver, vamos a ver, vamos a hacer otra vez, chicos El truco de las traikers Como vamos, caramba, exactamente Ahí ya empezamos dos pa'os, dos pa'os, a toda velocidad A toda velocidad, uh, uh Vamos, 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 a ver, ¿qué hacemos por aquí? A la derecha A la derecha No veo nada por estos lados A la derecha, tenemos que correr ahorita porque van a decir que me va a ir a coger Pero quieren cogerme Detrás de ti, imbécil Bueno, ya nos encontramos por acá Ya empezaron los cogedores Los cogedores del canal Ya empezaron los cogedores A tope con los cogedores Corre, que le chiste, corre Que estás topado, que le chiste Jalee, jalee, jalee Mira, mira, este cabrón, mira, este capullo Mira, aquí viene este que hay que matar, hay que matar Mira, apacadme, jalee Bueno, después de que van a hacer que vayan tú tenés, capullo Voy a matar el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? Siguiente Siguiente, por favor Siguiente en la fila Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en este canal De caramba Vamos a ver, vamos a cargar la pistolita ¿Qué hacemos? Joder, hay un terrorista arriba Carajo, yo no sé que el único terrorista quiera yo Pero yo veo que hay otro Hay otro cabrón que tiene bombas ¿Tiene bombas? ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está este cabrón? Que me está tirando algo A ver, vamos a hacerlo por aquí De ladito, muchachos Porque de ladito es más bonito Míralo, mira al cabrónito Míralo, hijo de ladito Y mira Está bendecido este cabrón Está como hackeado Está hackeado este carbo Vamos a carachiste Vamos a carachiste Ahora sí, ahora sí Me encanta ver las cabellitas volando Se ve lo más de simpático Se ve lo más de simpático Vamos, muchachos Vamos, que ya se acabó Se acabó esta vaina Vamos a ver Hay que hacerlo por aquí Eso, vamos Vamos por el muchachos Se vinieron Se vino a la orgía De zombies Caramba Vamos, qué vamos a hacer Vamos a ver, chicos Pues vamos a pegarlos Con su propia medicina Caramba ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Vamos a tirarle Toma esta, capullo Vamos, que quiero hacer más Quiero hacer más Quiero que nos traguen Todas las poquitas Eso ¡Vamos, capullo! ¡Vamos, capullo! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos! Que esto es el corteo regresivo Toma esta, toma esta, capullo Toma esta Quiero que salga de fuego ¿Por qué no sale la de fuego, cabrón? Echala de fuego, echala de fuego, echala de fuego Si me está cayendo, si me está cayendo Toma esta, gilipollas Todos ustedes Caras de chanclas Caras de pipí Caras de polla Como dice ¡Vamos, tira, beso! ¡Vamos, tira, salí! ¡Vamos, tira, salí! ¡Vamos, tira, papi! ¡Uh, uh! Toma esta, capullo Mira qué bonito, mira qué bonito Esto Buena Pura calzada Puro calor ¡Uh, uh, uh! Toma esta, capullo ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bonito te caíste! ¡Qué bonito te caíste! ¡Ja, ja! Vamos, vale Vamos a ver este cabrón ¡Venga pa' acá, vengan pa' acá ¡Venga pa' acá, vengan pa' acá ¡Eso pa' la besa! ¡Uh, uh, uh! Vamos a ver que van por aquí Aquí me vienen más Muchachos, que me lo quiero robar Todos estos capullos Todos estos monjes Los voy a dejar sin un peso Sin un peso, caramba ¡Ah, mira a este muchacho! ¡Mira el lindo! ¡La que bonita! ¡No va a estar! ¡Joder, la que bonita falló! ¡Tordón, cabrita! Pero ya te di, ya te di Bueno, si ya, muchachos Vamos a cocinar unos cuantos pollitos Yo me pido el cuerno derecho El cuerno derecho me lo pido Vamos a leer los comentarios Vamos a leer los comentarios A ver que están diciendo los parceritos Bueno más Si acabo de comenzar Comencé hace tres días Bueno más Suerte Bueno, pero espero tener muchos más Comenzó Gracias un K Con esos videos ganarás un K Sí, gracias un K Comencé Te preguntes Bueno, no te callas Super Mario King Kong De los barriles Muy buena esa Es que Super Mario King Kong ¿Qué más, amigo? Fernando Gutiérrez A parcerito Bienvenido aquí al canal Caramba No se olviden, chicos Dejar su like Caramba Que esta vez Estamos por la tarde Esta vez, muchachos Son las tardes de terror ¿Con quién? Con carachitos, muchachos El mismo de todas las noches El mismo capullo A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos? Bueno, estamos pero dopados Estamos dopados Con la triker A ver, caramba Voy a hacer la otra atentada Al que no venga Que toma esta, cabrón A ver, muchachos Al que no se suscriba Le tiro una Esta por la copo Esa, muchachos Me acuerdo El de King Kong Como dijo Agustina Me acuerdo, caramba ¿Cómo olvidarte, King Kong? Vamos a ver ¿Qué hacemos por aquí? Acapamos las cajitas Todas las cajitas afuera Por ahí estás escuchando bombas Estoy escuchando bombas ¿Dónde están los bombarderos? ¿Dónde están los bombarderos? No veo nada No veo nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger los cartuchos De munición Vamos a coger este también Vamos a empujar esta vaina Empujamos esta también La cabrón Vamos a echarla para afuera Todo esto para afuera Porque no sirve Así que vamos, muchachos Vamos a Vamos a coger Vamos a utilizar esta, muchachos Esta que nunca la utilizamos Vamos a utilizarla Con estos campullos Ahora sí, subamos Subamos, papi Subamos ¿Qué más, parcerito? Luis Miguel de Bet Mariquiño, estamos activos Ya tú sabes, papi Parcerito ¿Cómo has estado, amigo mío? Bienvenido aquí, parcero Rato sin verte Estuve llamando Pero nada, weón Oh, vale, toma esta, cabrón Vamos a ver, a ver Quienes, quienes, quienes 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 Joder, me pecaron Un machetazo, muchachos Caramba Joder, me pecaron Un flechazo Cupido Y me están cogiendo Muchachos, me están cogiendo Mucho No sé quién, cabrón Me están cogiendo Pero me están cogiendo Me están, pero dando Como a rata, joder ¡Volteate, volteate! Víjame, para cá ¡Toma esta, cabrón! ¡Para ti también! ¡Para ti también! ¡Para ti también! ¡Eso! ¡Caigan todos! ¡Caigan todos con amor! ¡Ve! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Le salió un miembro en la cabeza! ¡Toma esta cara de miembro! ¡Cara de polla! ¡Cara de polla! ¡Toma esta! ¡Para ti también hay! ¡Para ti también hay! ¡A comer burritas, chicos! ¡Vamos todos! ¡A comer burritas! ¡Yo quiero comer burritas! ¡Toma esta burritas! ¡Joder! ¡Está que no! ¡Cabeza de polla! ¡Toma esta cabrón! ¡Llega la usina! ¡Aquí también hay cabezas de polla! ¡Caramba! ¡Venga! 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 ¡Dónde está la cabezas de polla! ¡Dónde está la cabezas de polla aquí! ¡En la este capullo! ¡Venga! 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 ¡Vamos a darle comentarios! ¡Vamos a darle comentarios! ¡Además de ese video! ¡Tres por video me viran! ¡32 suscribidos! ¡Puedes también! ¡Puedes ser más bastante! ¿Quieres que suba video ahorita? sinceramente amigo mío marquino y medalla de honor que el año que el año como 52 de mío que pasan en mi mamá y estaba activo en esta actividad y contamos activo papi está activo entonces vamos a hacer por aquí entonces ya sea muchachos no se olviden dejar su playa y abajito en la manito así toda linda toda preciosa así como como la mano de manuela así mismo pero hacia arriba muchachos la mano de manuela tope con manuela se me dijo dejar el like a la paz por aquí su amor vamos caramba vamos a exactamente así exactamente aquí en donde para el mundo muchachos yo no sé que nos deparará pero algo viene feo esto con música de terror y con música de suspenso es como cuando tú estás en la casa de mario bros así mismo en la casa de koopa punto 1 punto 2 punto 2 punto 2 punto 2 punto 2 punto 2 punto 3 punto 2 punto 2 punto 3 punto 2 tanto que la baja con nosotros que nos pasamos se puede ser tres ways en los que han estado pendientes del canalcito ya saben que nos pasamos de parte white cambas de la de edad won lo pasamos ayer y ya nos dieron el dinero nos dieron la de ganta gangsta está ahí carambas en internet de entender que intenten tener con el gantan está ahí está no batiendo de 7 y el papo de guía gano más de la de maría vamos a este lado son las caritas vamos que yo sé que tú puedes mira quién está aquí nuestro amigo el monero que malcapullo como ha estado parcero rato sin verte amigo mío el buhonero cabrón te acuerdas de ser 24 como te quedaron los ojos te quedaron rojos para que te enteramos ojo de mire muchachos de la que arma que les estaba hablando el arma que les estaba hablando la chicago typer white caramba estás diciendo que están los parceritos marquino me halla no el game te sale de la cabeza si quieres jaja hola luís no sé que nada perdón pejera garto me vea adios todo el listo el ucami y un abrazo y un abrazo para ti se te quiere mucho parcero un abrazo la típica canción de tuturu tututu en la dios de la del dios de la guerra jaja la tienen hijo chao luca nos vemos el util ucami y un abrazo yo para ti te espero ver por la noche carambas que estamos a tope como siempre vamos a ver que hacemos por aquí Muchachos, esa fue la que me dieron Esa fue el armita que me dieron con todo el amor Vamos a coger muchachos, vamos a coger todas las drogas Que están aquí, vamos a coger todas, porque no nos vamos a morir A ver muchachos, que más cogemos Que más cogemos por acá, las trikers Hacemos el truco de las trikers chicos, pero ahorita, ahorita que entramos por acá Ahora, joder, el buhonero Parcelito como está, de tierno, cada día más tierno Este buhonero, no sé muchachos, pero tiene algo tierno En los ojos, algo tierno, tiene como Sinceridad, yo no sé, miren, es nuestro amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Cuando estamos todos con cara De chiste, tú eres mi amigo Tuenta amigos fiel Tuenta cabrón Vamos a entrar, vamos a entrar, ¿a dónde quién? ¿A dónde el calvito? Mira el calvito Qué ternura, Dios mío, este enano es lo más bello que yo he visto En mi vida, míralo, también, mira Yo quiero un juguetico con la carita de este muñeco El dios de la guerra, mi amigo mío Pronto tendremos también el dios de la guerra Chao Luca, nos vemos Muchachos, no se olviden dejar su like, muchachos Allá bajito, abajo del vidito Hay un dedito así como con la manito hacia arriba Así como cuando dice ¿Todo bien, mi amigo? ¿Todo bien, parcerito? Así mismo, me leas a mi Joder, mira esto, aquí viene en esa lancha ¿Quién viene en esa lancha, carambas? Viene con los buenos Power Rangers, ok Go, go, Power Rangers Ok, yo creo que en este momento Presenta mis respetos Antes de impresionante Voluntar de hierro, carabas Enano, enano, capullo ¿Qué vas a hacer? Joder, yo vio detrás, detrás de ti, imbécil Bueno, no, 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 no Están como poseñando a este cabrón Oh, my God, muchachos Se lo tragaron, se tragaron al enano Crispeta Al enano, Crispeta Se lo acaban de tragar No te vayas ¿Qué pasó con los amiguitos? Oh, se van a hacer una orgía Van a hacer una orgía Del inframundo Joder, mía, te trago Te trago la concha acuática, joder ¿Ahora qué van a hacer, lión? Caramba, ten balas Ten balas, ten, mión Oh, my God, te vomitaron, cabrón Ah, no, no Se salió como que Otra polla, Dios mío Joder, ese es el juego De las polla de las conchas Vamos a hacer Vamos a hacer algo aquí ¿Qué pasa, Lucas? Eres mi amigo fiel Hola, Lector Vamos a darle al enano Vamos a darle al enano Mira, este tan tierno ese ojo Mira, este ojo de mí Qué ojo tan lindo, mira, muchachos Oh, my God, muchachos Los poseyeron Los poseyeron Yo no sé qué es tu razón Él se siente lindo Él se siente lindo Pero bueno ¿Monstros? Supongo que Debes que te hagan menos De preocuparse Claro, papi Vamos a darle Tío, chico, tío Tú sabes, papi Vamos a darle 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 Esperen, papi Tenemos que darle Vamos a 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 darle A ver, capullo Sacame, sacame la carita Mira, ven que te voy a hacer Unas pasiones A cara Ven para acá Mira, mira, yo como sufre Ahora, mira, mira Que sigue el ojo Sigue el ojo, capullo Voy a hacer Tener como Debo hacer Otra Abrímela 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 Mira, mira, no lo tengo Tengo el ojo 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 Otra vez Abrímela Estas son las ultimas Palitas Que te voy a dar No, esta Cabrón Vamos a darle ¿Con cuál, con cuál, chico Le damos? Con la pistolita De la pistolita Capullo Me hacemos el Tu con el striker Chicos Tu con el striker No, no alcance No alcance El tu con el striker Eso Tu con el striker Ahora sí Con la pistolita Ahora sí Vamos a ver Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Toma esta, cabrón Toma esta, cabrón Que te tengo de hijo No, venga, venga Venga, venga Venga, venga Abrímelo 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 Toma esta, cabrón Que te tengo de hijo Que te tengo de hijo Yo soy tu padre Luc Coge, nano Cabrón Míralo como sufre Míralo como sufre Vamos a ver Agostina Vázquez ¿Qué más, amiga mía? ¿Cómo has estado, parcerita? Un abrazo viniendo para ti Y cuenta ¿Qué has estado haciendo? Te callas ¿Qué más? Luca Ya tenemos el tesoro del amor El tesoro del amor Lo conseguimos ya Ya matamos al enano Lo tenemos de hijo Como siempre Como siempre, muchachos Ustedes saben, chicos Que en este canal Tenemos a los zombies De hijo, caramba Vamos, muchachos Vamos por aquí Ahora por el lado izquierdo Por la izquierda Por la izquierda Vamos a ver la munición Mira, muchachos La munición de las copetitas Caramba Espero que estoy un poquito lento Tengo que meterme el topaje El topaje La striker Caramba Eso, muchachos Vamos a darle Ahora que consumimos esta vaina Vamos, vamos, vamos Ahora sí A conseguir todos, muchachos A conseguir todo lo que nos encontremos Que ahora lo que nos viene Es terrorífico Es terrorífico, caramba Vamos a hacer esto Vamos a romper esta otra Vamos, caramba Vamos, caramba Si ya saben, chicos Si es la primera vez Que estás viendo Una transmisioncita No te olvides Suscribirte Y dejar tu peje lagartico Like, caramba Tu iluminati Like, caramba Por eso, si no No estás en la onda No estás en la onda Aquí en este canal Estaba activo Ya tú sabes, papi Ponemos la munición Exactamente Siempre cogemos de todo Caramba, carachite ¿Por qué coge tantas pendejadas? Caramba Porque aquí nos gusta Coer pendejadas En ocho semanas Desaparece el tesoro Sí me va a desaparecer El tesoro de arriba Pero no importa No importa que en este juego Somos multimillonarios también Sube, carachite Sube, sube La escalerita del amor Sí La escalerita del amor Caramba Vamos a leer los comentarios Este canal de caminata de dos Si llegaron Ya no peleen, por favor Es distinto con ese No, es bueno Aquí están, muchachos Aquí están terrorismo Del más alto grado Caramba El más alto grado Joder Sabe, tanta gente Pero terrorismo Hasta en el canal Hasta en el canal Aquí Bombazos de nivel palabras Aquí en el canal A ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Combinamos esta vainita Con esta Vamos a ver qué cogemos Cogemos la munición Cogemos el tesorito Cogemos esta vaina Que movemos por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos por este lado Uy, las puerditas Sí ¿Quién dice que no practicamos Rappel? Aquí practicamos Rappel Helicóptero Lanchita Aquí hacemos de todo, muchachos Aquí hacemos de todo Vamos a ver Muchachos Vamos a cargarla Vamos a cargar La metralleta La metralleta Venga para acá Venga con papel La TMP TMP que llama Esta mierda Si TMP Vamos a cargarla Vamos a cogerla Detrás de ti Imbécil Toma esta Cabrón Ahorita sí Vamos a ver Tengo ganas Como de consumir Una hierba Muchachos Que tengo mucha curita Tengo mucha curita No sé de dónde saqué Tanta curita Pero tengo demasiada Vamos a ver Subamos esta vainita Vamos a hacer ¿Qué más hacemos por aquí? ¿Qué más hacemos? Joder, mira Tengo una Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Tengo tantas drogas Caramba Esto me alcanza Como para un mes Muchachos No tengo que ir de nuevo Para donde el jíbaro Porque tengo tantas drogas Que no necesito Vamos, díjale Mira este mamá Que están viendo todos aquí Esto va a ser difícil Cuidado con la serpiente Caramba La serpiente Esta serpiente Le damos por el jopo Le damos por el jopo También caramba A la serpiente Venga para acá Serpientica ¿Qué tú vas a enseñar? ¿Quién es tu padre? Te voy a enseñar ¿Quién es tu padre serpiente? ¿Eres tú? ¿Eres tú una serpiente? Ven para acá Ven para acá Tú eres tú Ah, no No es serpiente No es serpiente Un diamante Por ahí creo que hay Vamos a ver ¿Qué encontramos por acá? ¡Uuuu! Amigo el buhonero ¿Qué más capullo? ¿Cómo has estado, parcerito? Te estuve extrañando, cabrón ¿Dónde habías estado, huevón? ¿Dónde habías estado tú? Joder ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene el hueoncito de nuevo? ¿Warrior Boyer? ¿Warrior Boyer, capullo? ¿Qué tienes por aquí? Castigadora Brooker Butterfly La Matilda ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes tú? La Stryker Ya la tengo Tengo Stryker ¡Oh, Dios mío! Quiero esta ¡Dios mío! ¡Quiero esta! Regálame la de Navidad ¡Joder! Pero me toca esperar todo un año No, no, no me regalé nada No me regalé nada Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos, muchachos Para meter esta vaina ¿Qué hacemos para meter esta vaina? Me toca hacer más drogas Más drogas, muchachos Comidar más drogas Más drogas Este con este Este fuego así nos hace Pero cabrón, a loco Exactamente, ¿qué decirte? Vamos No, fuimos, muchachos No, fuimos Vamos a ver el comentario Listo, Luca Modric Amigo mío Un abrazo y un abrazo Y que descanses, parcerito ¿Qué más, Fabricio? Amigo mío Parcerito Parcerito del alma ¿Cómo has estado, parcero? Vamos a ver, Dios mío Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Entonces, déjale Drab, déjale Drab, déjale No, no, no ¿Por qué molesta? Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Por qué molesta el cabrón? Se me chispoteó la bomba Se me chispoteó Pues sin querer, queriendo Se me chispoteó, muchachos Pero bueno, así es la vida A veces se nos chispotean las cosas Se nos chispotean Vamos a ver por aquí ¿Qué hacemos? Joder, ¿qué viene por aquí? ¿Qué viene por aquí? ¡La lanchita! ¡Sí, la lanchita! ¿Quién eres tú, la que está sentada? ¿Eres tú, Eida? Joder, ¿y ese traje ¿De dónde lo sacaste, capullo? Oh, my, que muchachos Eida se cambió de traje Se cambió de traje Eida, guan No sé dónde lo sacó 90% de acierto Joder, caramba, chiste ¿Qué estás, providencia? ¿Qué gafas te compraste, huevón? Vamos a leer los comentarios A ver qué están yendo los parcelitos Vamos a leerlos Veneciendo, mataboneros Muy buena Gran negociación Ya tú sabes, papi Estás, teo, estás, teo Bueno, muchachos ¿Cuántos likes tenemos, chicos? No se olviden dejar sus likes Somos como 15 en línea Y ninguno Le ha dejado un like, caramba Vamos, vamos por los 20 Vamos por los 20, chicos Vamos por los 20 Mira, esta mujer Esta mujer le encanta pegarte en las paredes No sé por qué, caramba Tiene una puntería Dile, hijo madre Hágale, hágale, pues Subisla, subisla y cogesla Detrás de ti Bé Sí Hermano, el lío Joder, este lío no ha aprendido nunca a manejar lanchitas Es que mujeres Se dejaron como un capullo Para que, Dios mío ¿Quién me está llamando? Al WhatsApp Ya he dicho que nadie me llama Joder, este cabrón Hombre, deja de llamarme al WhatsApp Te voy a acosar Como un acosador sexual, caramba Eh, María Qué man tan cansón Que, a ver, pues Slender ¿Qué te pasa con Slender? Yo soy macho Yo soy macho alfa Y a mí me respetan, huevón Caramba Que no te voy a dar Que no te voy a dar Deja de ser cochino, cabrón Este señor No entiende No entiende Yo soy un machote Yo soy un machote Un machote con planchita, caramba Encontramos Vamos a hacer la clave De la tránsula Chicos, de la tránsula De nuevo Vamos a hacerla Eso sí, eso sí Cargámosla Vamos a tocar Vamos a tocar La pistolita Que la cargamos más rápido que nunca Oh, my God Oh, my God Nos topamos Nos topamos Vamos a saltar Saltar el estilo de dopaje Bueno, pero qué man tan rápido Qué man tan rápido, chicos Bueno, por aquí No encontramos nadie Nadie por acá Está gritando Está gritando de mí Mi mujer Está gritando mi mujer ¡Aaah! Por ti Ya voy por ti, mujer ¿Dónde estás? Espera que me voy a volver No me voy a volver Porque por este lado Voy a ver algo ¿Qué está diciendo? Vamos, aquí está diciendo La idea del presidente La hija del presidente Donald Trump Tiene que estar por estos lados Por estos lados Tiene que estar ese cabullo Vamos a ver Vamos a la gargacita Vamos a ver aquí Huevito, espinel No encontramos nada No encontramos nada Creo que por aquí hay un truco No, chicos El que conoce el juego Sabe que por aquí hay un truco ¿Vale que es así? Espérame Hay un truco Hay un truco por aquí Espérame Carajo Espérame Joder, mira como bonita Mujer No grites que ya voy No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Joder, se vino Se vino esta mujer Mira la No, la quieren cogerla Dios mío Qué escote, mujer ¿Para qué te pones ese escote, Ashley? Caramba Ashley, tienes que Tamparte un poquito, mujer No es que eso está Eso es prohibido Vamos a quedar Por aquí ¿Qué es? ¿Por aquí? ¿Qué es por aquí? Ya miran ¿Qué viene ahí? ¿Quién más viene por aquí? ¿Quién más viene por acá? Nada más que se acerque a la cara Si tuvieras que te enseño Te enseño a quién es tu padre Vamos por aquí A ver qué encontramos Para acá Oh, se vino Rambo Toma esta Rambo Mira Rambo todo tierno Todo tierno Rambo Para acá Rambo Ven para acá Rambo Que tú eres tu padre Vale ya Toma esta capullo Rambito Joder Toma Otra vez Toma esta capullo Rambo Siento, siento el kit Que alguien está detrás de mí Rápido, rápido Calvito Rambo, Rambo Toma esta Este es el Rambo Moreno El Rambo Moreno Es este Listo muchachos Listo, ya murió Ya murió Rambo Moreno Ya le di mal en la cabeza ¿Dónde están otros cabrones? ¿Dónde están los otros? No vinieron No vinieron Dejaron a Rambo solo Dejaron a Rambo solo Carambás Y ahora en este man Está muy cargado de munición Dejémoslo solo Que este man mataba a carachitos No, no, no ¿Dónde están los otros cabrones? ¿Dónde están los otros? ¡Míralos! Ahí vienen Cuidaron tarde, weón ¡Woohoo! ¡Tabal, tacabullo! Vamos a estar aquí Vamos a ver qué vemos por acá Vemos Una, dos La hierbita Joder, más hierba Bueno Joder, por el juala Por el amino Me respetan Me respetan Otra vez ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? No, vienen ahí Vamos por la hierba O por aquí al lado Creo que hay alguien Aquí al lado Creo que vi alguien ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero mis anchos ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Bien terrorista Bien terrorista No quiero darle con esta Caramba Vamos a salir ¡Woohoo! ¡Jolín! ¡Venga, ven para acá! ¡Sácame la caja! ¡Dame, jolín! ¡Dame, jolín! ¿Qué tal de ti? Me dijeron de estar de ti Imbécil Vamos a cargarlo ¿Qué tal de ti? Joder, no se huyó Se huyó, muchachos Cargáis que cero Rápido, caray, chiste Cargad la pistola ¡Joder, se me huyó! ¡Se me huyó esta mierda! ¡No, jolín! ¡Jolín! Caramba, se me huyó esta mierda Caramba ¿Qué vamos a hacer? Vamos a andarle con esta Caramba Se me huyó ¡Ahí está! ¡No, jolín! ¡Jolín, jolín! ¡Woohoo! 4, 8, me... Vamos a correr rápido Llegamos, caramba Llegamos rápido, caramba ¡Llegamos rápido, caramba! ¡Llegamos rápido, caramba! ¡Llegamos rápido, caramba! ¡Woohoo! Vamos a ver los comentarios Una pregunta, caray, chiste Pregunta, amigo mía Pregunta ¿Qué más, mi padre Maritales? ¿Cómo has estado, amigo mío? Un saludo bien ante para ti ¿Y cómo has estado, parcero? ¿De qué país os estás hablando? Dragos Hay que ver al único Lucas Detrás de ti, caray, chiste Rambo negro El rambo negro, muchachos Pregunta, pregunta, mía, mía ¡Woohoo! Rambo, detrás de ti, imbécil Me vieron, me vieron, me vieron, comarata Me vieron, comarata Capacá, venga, papacá Me vieron como perro en misa O como cajón que no cierra, caramba Eso me dice por ahí Como cajón que no cierra ¡Ven, para acá! ¡Ven, nada, salada! ¡Woohoo! Me encanta, muchachos Yo no sé, para este juego Venían darle una beca Como el mejor juego de por día Joder, este juego Me encanta como se mueven Como bailan cuando les doy con esta vaina Bailan, hermosos, muchachos Vamos a hacer el truco ¡El truco, el truco, caray, chiste! ¡El truco, joder! Exactamente, chicos Hicimos el truco de las trikers El truco de las trikers Vamos para allá Lo encontramos por aquí Ahí cayó el rambo negro Murió ahí El rambo negrito Por el sitio, el rambo negro Vamos por aquí ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah! Tenemos que mover las palanquitas Vamos a mover las palancas, chicos Vamos a mover las palancas A ver, ¿por dónde ponemos los reflectores? ¿Hay que girarlo? Claro que vamos a girar Vamos a ver Esta vaina tiene que apuntar Hacia el frente Y la otra tiene que apuntarme Hacia mi caramba Sí, porque allá viene el sol De allá viene el sol Entonces aquí vamos a apuntarla A ver, ¿sabes, caramba? Es que no me acuerdo La verdad, muchachos, no me acuerdo ¿Será que es aquí? Bueno, dejámosla aquí Dejámosla aquí, chicos Dejámosla acá, carambás ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajar Vamos a correr Vamos a correr Por este lado Ven, caray, chiste Ven, caray, chiste Yo sé que tú puedes, caramba Bueno, el rayo casi me coge Casi me coge ¿Qué vas, qué vas, qué vas? ¿Dónde va el rayo? Ah, no, no, está mal Estamos mal, muchachos Estamos mal Para ese lado No, ese Ah, pero es que tenemos que acumularla Aquí, tenemos que acumularla Acá Así está, papi Vamos, papi Yo sé que está activo Papi, ya está activo Papi, ya está activo Ya tú sabes, papi Muchachos, vamos a ver Qué encontramos por aquí Eso, tenemos que subir Tenemos que subir, muchachos Vamos a ver los comentarios Vamos a leer los comentarios Hay que comer burrita Pueden la mesa para comer burrita Hay que comer mucha burrita Como dice Luis Hay que comer burrita, tope Hay que comer burrita Porque burrita es nutritiva A comer burrita A comer burrita Toma el tacabullo A Dios, que le encanta A comer burrita, muchachos ¿Qué pasa? ¿Me dijeron detener de ti? No, me dijeron nada No me dijeron nada Vamos aquí, muchachos Vamos a ver Como dice Luis Amigo mío ¿Y qué has hecho de nuevo, amigo Luis? Por ahí te estuve llamando Y tú no contestas Esa vaina, caramba Encontramos por acá Encontramos la cosita La cosita esta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a moverla Toca girarla Gira, gira, gira Gira, gira 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 Ahí, ahí Ahí, ahí Exactamente Ahora sí, préndela Préndela, papi Préndela, caramba Ahora sí voy por mi Ashley Por mi Ashley Por la hija de Donald Trump Ven para acá Ven para acá, Donald Hija de Donald Trump Que te voy a hacer tortura Te voy a torturar, caramba Te voy a torturar, mujer Vamos a ver Aquí, vamos a ver Lo encontramos Encontramos por aquí Por lo muerto Por lo muerto Por lo muerto Son mis terroristas Son unos cabrones Son unos cabrones Se me cayó el topaje De la Striker Vamos a hacer otra vez la clave Exactamente, muchachos La hicimos Ahora qué vamos a hacer Vamos a cargar Nos barrer Pertirme no hay Pero vamos a cargar Pero vamos a cargar Vamos a cargar Exactamente Ahora vamos a tope Vamos a tope Vamos a cabullo para que se salen que se salen ahí una cosita se salen una cabeza de caballan por acá vamos a ver por este lado por aquí yo había pasado por aquí yo había pasado subamos la escalera subamos la escalera otra vez me toca hacer la clave las trae que carabas si es la primera vez que está viendo la tramecita no te olviden suscribirse y dejar tu pez lagarticola ya mismo caramba este man que lo que estoy diciendo mi nombre es Leon no me llamo muerte fue parte de mi ilusión a ver quien viene por aquí y quien viene para acá no se que vendrá pero esto se va a descontrolar caramba pero habla bien huevón habla bien toma el tacapullo para ti también toma el tacapullo para ti también otro por detrás de ti imbécil no hay nadie detrás de mi a ver cargamosla que hay por acá un rubí que más encontramos no hay nada que más nos vemos que más nos vemos vale 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 vamos a ver muchachos el mapa no dice nada ese fockin mapa no dice nada oh mira mi nuestro amigo nuestro amigo zombi ven para acá zombi donde esta joder donde me estan disparando me estan disparando pero no se de donde cabrón arriba 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 toma esta capullo joder hay un terrorista aqui abajo pero creo que se suicidio toma esta toma esta cabrón joder tirando un bombazo nooo joder mucho capullo mucho capullo toma esta cabrón vamos a leer los comentarios no muchachos pero denme un segundo denme un segundito que voy a meter hiervita uuuh a meter hierba ahora si le damos le damos los comentarios a ver que estan diciendo caray chiste cuantos años tengo yo tengo mía 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 yo tengo 30 30 primaveras 30 flores nuevas vamos a ver que hola esta corriendo leon tope leon de que pais ven a ver a caray chiste laia cara de polla jaja es que laia cara de polla déjale el dragalad de cara de polla no jolima ya saben chicos yo soy de colombia mía mía y tengo 30 primaveras 30 primaveras 30 flores nuevas toma este cabrón no joder este tengo un escudo que lo que tiene ahí al lado le damos al tarito 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 si nuestro tomo mucha hemoglobina lo dejen mucha hemoglobina joder toma esta cabrón voy a sacar este lapis o se de este casita ya saben que van las barras vamos muchachos no zamate zamate joder te imbécil y carajos están estos bombarderos caramba porque me van a matar tambien bajale ahora si que van a hacer que van a hacer para ti tambien hay vamos a coger los bombarderos Muchachos, vamos a cogerlo Vamos a cogerlo, este cabrón A ver si te pegarle una, este cabrón Ya, bonita, bonita, ahorita se mata a tu compañero Matalo, este cabrón Me encanta eso, se ve tan hermoso, muchachos Cuando el amigo mata al amigo, se ve hermoso Oh, se quedó vivo Ven para acá que te voy a torturar Ven para acá que te voy a hacer un masajito en la espalda Ven para acá que está bien, eso que sí está Joder, me doy tu puto este cabrón Ven para acá, ven para acá Vamos a leer los comentarios, vamos a leer los comentarios ¿Qué más Gil Valentine, amiga mía? ¿Cómo has estado, parcera? Caramba, me la tiré la bomba Corre, carayiste, corre por tu vida Mira, que el emo se mató Ah, no, el emo no se ha matado ¿Qué más, amiga mía? ¿De qué país nos estás hablando, parcera? Una oración para ti Espero que te guste la transmisión de Carayiste Channel Donde todos los días se traen los mejores directos de Wes y Aníbal Como tú lo quieres ver, joder Aquí sufriendo y con el hígado afuera, carambas Vamos, carayiste, vamos, caramba Vamos, carambas Nosotros por aquí Nos encontramos un juez de aquí adentro Salen un poco de zombis Y eso es un espacio tan chiquito Oh, yo soy muy huevón Yo soy muy huevón Mira lo que hay aquí Mirando lo que hay aquí Vamos a ver, de pronto saldrá algún zombi Algo va a pasar aquí, mira yo Algo va a pasar ¿De qué país eres Gil Valentine, amiga mía? Yo sé que tú eres de por aquí, de Raccoon City Pero bueno Vamos, mira, te capuzo ¿Qué te metiste, huevón? Me está metiendo muchas drogas Hace esos ojos rojos cochinos Hace vicio Hace vicio que mira Yo consumo de vez en cuando Cuando tengo la vida bajita Consumo droga De vuelta, chavón Ahora sí, vamos a ver Vamos a ver Me encontramos por aquí ¿Qué encontramos por acá? No veo nada No veo nada Todo está bonito Todo está bello Aquí se ven como la fauna La fauna Huele a fauna Aquí, caramba Vamos, Leon Vamos, Leon Caramba Que tú tienes que mover la colita Como siempre la mueves Uy, la hierba, muchachos Encontramos más vicio Más droga, caramba Joder, me la tragué Oh, my God Muchachos, me la acabé de tragar Pero bueno Tenemos vicio a tope Vamos a encontrar por aquí ¿Qué encontramos por aquí, por ese lado? Tenemos que bajaros Tenemos que bajaros Eso Ahora, después de bajar ¿Qué hacemos? Miramos por aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir la portica Hay que abrir la portica Eso Uy, vamos a ver Que a ti te ponían apodos En la primaria Pues amigo mío A mí la verdad No me decían nada O sea, la verdad que me acuerdo ¿No? Me decían que Ah, a mí me decían Marduk Marduk Me decían Marduk Misterio ¿Verdad? Porque es que O sea, yo cuando era Yo iba a competir En videojuegos En la ciudad En la ciudad donde yo vivía Yo iba a competir Entonces a mí me ponían Marduk Pero porque No sé por qué Me pusieron Marduk Porque a mí me gustaba Un grupo Una banda de metal Que se llamaba Marduk Entonces Entonces por eso Me pusieron Marduk Entonces ya todos Me empezaron a llamar Pero así era el coreano Nunca me llamaban nada La verdad no La verdad es que Que me diga algo Le pongo una bomba En el colegio ¡Bum! Volaban todos muchachos Volaban todos por los aires Por los aires Volaban todos esos cabrones Vamos a subir esta vez Yeah, 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 yeah Thank you Come back anytime Come back anytime Me dice el capullete Come back anytime Vamos a hacerte tu Come back anytime Pobre muchachos Pobre muchachos Pobre muchachos Si yo te quiero mucho Buenero ¿Por qué haces esto? Que si quieres Carajo que quiero cancelar Pues eso No quería grabar Vamos caramba Vamos caramba Joder, mira que poco de gente Que poco de gente Que nos llega aquí Caramba Vamos a hacer el truco De las strikers chicos El truco de las strikers Y vamos Topé Vamos, vamos Asomate la cabecita por aquí O sea Para ti también Ahí Para ti también ¿Me salvaste? Uh Descabezados todos Cabrones Por aquí vamos Por este lado A ver que encontramos ¿Qué encontramos? Encontramos la botellita Encontramos puro oro No sepa que me viene tanto oro Si el pobre buhonero murió El pobre buhonero El interesado por el oro Murió caramba Porque la verdad Muchachos Subieron el cataclismo zombie ¿Para qué? Oro Si puedes atracar Lo que te dé la gana ¿Para qué está yendo? Vamos a ver Que están diciendo todos Caray chiste Te callas Muchas gracias Encontramos por aquí Encontramos esta vaina Exactamente Ahorita que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta puerta Joder Aquí me parece que viene un monstruo Me viene un monstruo Gigante Caramba Y yo con esta pistola Y yo con esta pistola Que no me sirve para nada Muchachos Vamos a ver No se que voy a hacer No se que voy a hacer muchachos Ya me gasté todas las municiones De la sniper Joder Vamos a ver Vamos a ver Pero ahorita nos va a aparecer El gordito este terrorífico El gordito terrorífico Mira, mira, aquí viene Hola amigo mío ¿Cómo has estado, partidoro? Me encanta como te trato a ti ¿Qué es cogerlo? Yo no lo quiero cogerlo Yo no quiero matar Yo no lo quiero cogerlo Toma, toma capullo Toma, capullo Tomalo Toma Toma Ojalí Ojalá Ya sea, muchachos Súbala el gato Prenda los motores Súbala el gato Prenda los motores Ojalá Ojalá el carajito Les va a dar duro A todas estas sabandijas ¿Cómo les vamos a dar duro? A ver, qué más Vamos a borrar Ahora, qué vamos a hacer, chicos Vamos a... Mira, esta vaina Este niño, mira Esto puro pollito Puro pollito Pero está descompuesto No sé Puro gusanito, caramba Pero bueno Dicen que el gusanito Es proteína Dicen que esto es proteína Caramba Vamos a encontrarlo por aquí Bueno Joder, no me salió No salió Caramba Este zombie me asustó, huevón Qué cabrón este zombie Este zombie me pegó un susto Mira, hasta me dio algo Qué zombie tan amable, muchachos Qué zombie tan amable Estaba en la nevera No sé Se estaba como bronceando Y se quemó Se bronció Y se quemó Charse Pero se pegó una quemada Ni la informada Bueno, por aquí ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos esta vainita Joder, mira Entonces ya sea, muchachos Si eres nuevo No te olvides de suscribirte Y dejar tu peje lagartico Like, caramba Es que todas las noches Y tardes transmitimos Los mejores directos De Resident Evil, caramba Y no solo de ese De otras cositas También de otras cositas Varias Oh, el gordito El gordito metalero Ven para acá, gordito metalero Te va a enseñar quién es tu padre Joder, te va a enseñar Quién es tu padre, capullo Ven para acá, gordito Ven para acá, gordito ¿Qué es lo que tienes en la barriga, capullo? Ven para acá Ven a la verdad en la casita Te va a tumbar Te va a tumbar Uh, uh Si no te morís Te va a tener así todo el día Joder, me alcanzo a dar este Me alcanzo a dar este capullo ¿Cómo está, cabrón? Eso, uh, uh Me encantó, me encantó Me encantó como murió Me encantó como me hizo, muchacho O sea, ¿qué vamos a hacer, muchacho? Vamos a curarnos Porque si no me va a dar Detrás de ti, imbécil ¿Y eso qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que curarnos Curarnos Porque si no Vamos a morir O sea, muchacho Vamos a meter dos hierbitas Joder, me metieron unos flechazos De la espalda Por andar fumando Este cabrón ¿Dónde está? Está bonita, chichi Está bonita esa camisa Me gusta, me gusta Me gusta, caramba No, 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 no Ojalá ¿Qué me vas a matar? ¿Qué me vas a matar, cabrón? Bueno, yo tomé Yo te maté primero Está gritando, está gritando Mi mujer, está gritando Ya voy por ti Ya voy por ti, mujer Ya te voy a rescatar Pero esperé me ator bonitos Esperé me ator bonitos Toma, sacapullo, toma Toma, toma Esa cabecita Tan linda que te quedo Tan linda que te quedo A ver, vamos a coger Esa vainita Exactamente, muchachos El cofre del amor Cuerdos Vamos a hacer, muchachos Vamos a hacer barbacoa ¡Bien, dijeron y te agotó, jale! ¡Qué bonito se ven! ¡Qué bonito se ven cocinados Muchachos ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Míralo! Pero sigue vivo Este cabrón Sigue vivo Me nucle who Y imbécil Me salve, me salve muchachos Porque si no me iban a matar Me iban a matar ¿De qué vamos a hacer Vamos a hacer terrorismo? Vení para acá Te quiero hacer una llave Mais ahorita Vaya, te voy a hacer Joder, córra Y se muere este cabrón Vamos a leer Los comentarios Bartelito Kar saltos En España Luka Luka ¿Qué pasa? Aguas con el quemado ¿A qué caramba? ¿Qué si, muchachos Olía a pura carne Quemada, muchachos O sea, tan cocho Tan cocho de gallina ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me vas a lanzar la araña Ah, pero quedó vivo este cabrón Como le dé linda esta araña Dios mío Bótala, bótala, bótala Mira qué bonita se ve Qué bonita se ve esa arañita, muchachos No sé por ahí si se fajaron Se fajaron los de Capcom con esa arañita La arañita del amor ¿Qué hacemos por aquí? Esto se ve como oscuro Aquí hay como chocolatinas Aquí hay como unos tanquecitos de trago Vamos a ver Que encontramos Esto es como el cuarto de regía Dios mío, esto qué miedo Pero dónde me está gritando mujer Esto es como simpático Mira, yo pura proteína Aquí como que comieron Y dejaron los residuos Estos cochinos No saben llevar ni los platos Deja de gritar Hombre, mujer Deja de gritar Llego, vamos a ver Ah, mírala Ahí está Está segura Está bonita ahí Agamarrada Quiero detrás de ti No, mujer ¿Por qué? Ya voy por ti Ya voy por ti, mujer Ya voy por ti Dios mío Esa cara de pervertido Cara de pervertido Ese huevón ¿Qué dijo? Vamos a decirte Vamos a decirte Apagó los brackets Apagó los brackets Ah, este cabrón Vamos caramba Vamos caramba Ya saben chicos No se olviden dejar su like Muchachos No se olviden dejar su pelagártico Like Que estamos a tope Como siempre A ver qué dijo este huevón Tenemos que ir Hacia allá Hacia donde dice el punto G Hacia allá Comprobaron o no Han apagado todo Han apagado todo Así vamos a ver A darle A darle a estos capullos Vamos a darle Por el hopa Todas estas bandijas Aquí están las armas de Rambo El rambo negro Por aquí queda Dios mío Aquí munición Munición de la que necesitamos Mi amigo el buhonero Como siempre Tiene su negocio Mira muchachos Él vende de todo Vende Metralleta Vende bombita Vende compota Vende fríjoles Vende Vende de todo Este capullo Vende sándwich Cubanos Vende de todo Uy este huevón Vos desde acá Tanta maricada Marica En cada lado Tienes tu tienda Huevón El buhonero Domina el mundo Domina el mundo Muchachos Quien dijo Hombre Apple Si tenemos al buhonero Este cabrón Están todas partes Jara Voy a ir Voy a ir Vamos a hacer Como evolucionar La TMP Pero no No quiero evolucionar Nada No quiero evolucionar Nada Que hacemos por aquí Que hacemos por acá Vamos a ver si encontramos Algo por aquí Algo por aquí Necesito grabar Necesito grabar Pero no hay No hay Pero es que este El buhonero Mira todo lo que tiene Se le montó su tiendita Aquí abajo Donde están todos los zombies Se le montó su tienda Bueno Ayúdame Buonero cabrón Este buhonero No hace nada Venga 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 ¿Cuándo me volteé? Venga Si ahora sí ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Venga 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 Cuidado 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 No volverá a salir Estos cabrones Hasta viejo Este huevón Ya puedo pasar Ya puedo pasar Muchos huevones ¡Ay va ¡Venga 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 Que bonito Tan bonito Que se ven ahí Todos Míralos Míralos Mira 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 Que bonito Joder Vamos a tocar Y tal Con la metralleta Con la metralleta ¡Uh ¡Toma ¡Cabrón! Carguemos la pistola A ver Carguémosla ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muchachos Yo no sé qué vamos a hacer Pero vamos a ver La pistolita La pistolita El amor A ver si ya Por fin Ya por fin Puede entrar Ya por fin Puede entrar Este Un cabrón Que me estaba jodiendo Un cabrón Que me estaba trolleando A ver Munición Más munición De un monero ¿Qué de estar de ti Inves y me dijeron ¡Volga! ¡Me faltan a los huevos! Caramba No fue mi intención Matar tus compañeros Lo que pasa Que se estaban portando mal Con cabechiste ¡Mamá! ¡Toma! Para acá Para acá Para acá Para acá Pero mira Como bailaste Caramba ¿Está bien El bailecito De Michael Jackson Caramba It's from the moonlight The monster The devil And the night Eso sí Toma esta Toma esta cabrón Carguemos la pistolita Muchachos Vamos a hacer el truco El truco De las trajeras De luego Caramba Vamos a ponerla Listo Ya estamos a tope Estamos a tope Estamos a tope ¡Uh! Me anda mal esto ¿Por qué amiga mía Te está andando mal? Está mal Está como lago ¿Qué amiga mía? Cuéntame Cuéntame Agustina ¿Qué te está pasando Con el internet? ¿Qué te está pasando Con el internet? Caramba Vamos a hacer Que estemos por aquí Vamos a entrar por acá Subimos las escaleritas Vamos a ver Que encontramos por aquí No encontramos nada Encontramos Dice que operación Ruf A mano derecha Pero no Voy por la izquierda Porque yo siempre soy Donde venía izquierda Decían Pero yo voy por la derecha Porque yo soy rebelde Yo soy rebelde Como si fuera rebelde Caramba Yo soy rebelde ¿Por qué no sigo a los demás? Y soy rebelde Caramba Y soy rebelde Uy Vamos a caramba ¡Uh! Miren lo que nos dieron El diamante El diamante en bruto Entramos por aquí Vamos a abrir la portica A una carta Dice que necesita Una tarjeta Caramba Una tarjeta necesitamos Para entrar a esta vaina Por aquí por este lado Chicos Subimos las escaleritas Exactamente 1, 2, 3 1, 2, 3 Todo está cerrado Esta mierda Todo está cerrado Entonces si era para la izquierda Si era para la izquierda Para la izquierda Y para la izquierda Y para la izquierda Y para la izquierda Este tarrito Servirá para algo Servirá para algo Ahorita A ver que nos trae el botiquín Una granada Dios mío Un botiquín más efectivo Que este muchachos No puede haber Chicos Cuando hay un cataclismo Zombie Tienen que abrir Los botiquines Que ya encuentran Armas Munición De todos Carambas Lógicas Recién Evil ¿Qué más? Pandaguiro ¿Cómo haces esta amiga mía? Ya tú sabes Mami Que estamos en directo En las mejores tardes y noches De Resident Evil Con Carachín Te chan el carambas Que te trae La muerte de los peces de lagartos Zombie Zombie Carachán Mira este que Dios mío Este que es un gordito panzón Dios mío Este zombie Está pro panzón No sé quién se llega Este cabrón Ahora que encontramos Muchachos Que encontramos aquí Uuuuh El remedio Vamos Yo creo que me tendré que ir Pero espera Espera un segundo Que vamos a grabar Joder Ahorita sabiendo Cómo funciona ¿Cómo funciona esto? Bueno Me imagino que de izquierda Así empieza Verde Abajo Estamos bien Estamos bien Creo que el amarillo falta Amarillo Amarillo cabrón Amarillo No amarillo 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 Así es que es Amarillito Joder no Así es así es Así es Ahorita el verdecito El verdecito para arriba Para arriba Oh Vamos Carachín Vamos Carachín Que yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes carambas Joder Me equivoqué Me equivoqué Para arriba Para arriba Para arriba Carachín El rojo El rojo Pueda El rojo No va así El rojo va Hacia arriba Así tampoco Así es que va Así es que va No no así no va Así es Pogámoslo así Pogámoslo así Pogámoslo así Pogámoslo así A ver qué pasa Vamos a ver El amarillo Me damos el amarillo El amarillo El amarillo Así no Así Para la derecha Eso así Ahora que le hiciste El verde El verde El verde Vamos para el verde Vamos para el verde Para arriba Para arriba El verde Ahora sigue el azul El azul Vamos para el verde Para la derecha Para la derecha Eso Ahora el rojo El rojo El rojo Eso Muchachos Estamos Pero a tope Caramba Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Encontramos Esta vaina Que no sepa Qué servirá No sirve para nada Joder Es una araña Esto es lo que siempre Vemos por ahí La araña Dios mío Qué cosa más fea Estaban como Poseyendo a este huevón Encontramos por acá Oh la tarjeta Muchachos Que nos están pidiendo En todas partes De la tarjetita El amor Encontramos por acá Encontramos munición Encontramos Joder Dios mío Vieron un monstruo El monstruo Dios mío Muchachos Viene el monstruo Joder Qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Qué vamos a hacer Chicos Joder Ya me dio miedo Ya me dio miedo Del monstruo Joder Y no tengo No tengo la Venga Venga Acércate Acércate a tu padre Acércate a tu padre Toma esta cabrón Toma esta feo Toma esta feo Toma esta feo No le pasa nada No le pasa nada Toma esta huevón Corre cará Chiste Venga 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 Quieren comerme Quieren comer Este huevón Dios mío Dios mío Freddy Kruger Tápate la boca Mamá Mamá Me quieren comer Ven para acá Ven para acá Que tú vas a hacer Que eres tu padre Asómate 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 Ven para acá Que tú vas a hacer Pero es que no le pasa nada Dios mío Este monstruo está inmortal ¿Cómo te dicen? Joder Buonero Te necesito Te necesito Buonero Yo te maté Yo te maté Yo no te he matado Está vivo Está vivo todavía Buonero Está vivo papi Ya voy por ti Ya voy por ti Amor Vivo Joder Buon Abanicaste Que troll Chupa esta cabrón Pero hay alguien que está por aquí Vamos a ver Por aquí está el monero Por aquí siento el monero Siento el ki Siento el ki El monero Caramba Vamos a caer Chiste que necesito Que necesito el monero Porque no vas a morir Vas a morir Porque necesito Joder Y este cabrón Por aquí no está vivo el monero Toma esta caramba La patada voladora Uh Toma esta ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Toma Toma Detrás de ti imbécil Joder Casi me dan Casi me dan Venito 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 Un extranjero Toma Vamos a partir También tuve en la cabecita Te voy a partir En la cabecita Exactamente Él sabe como es que se lea Toma esta Toma esta Vamos a leer los comentarios Amigo mío Hola panda Hola 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 ¿Cómo estás? Te doy Gracias amigo mío Un abrazo Veniendo para ti Gracias con los mil likes Parceros No se olviden chicos De dejar su like Que vamos a llegar Esta noche Esta tarde A los 20 Por primera vez Vamos a llegar A los 20 grambas Por la tardecita A los 20 grambas Mira el buhonero Mami Papi Te necesito Papi Papi Te necesito Papi Ven para cabonero Ven para cabonero Que te necesito Te necesito Con amor Te necesito Buenacho Para hacer Necesito Muchas cosas Necesito De ti Comprar Menos mal No lo maté Cuando estuviera embalado En este momento Necesito Mira térmica No tienes la mira térmica Si mira térmica No la tiene No la tiene este cabrón No la tiene muchachos No tiene la mira térmica Oh my god Oh my god Muchachos No tiene la mira térmica Este capullo Que tiene que tiene Mira Tiene la rifle La normalita Y la semiautomática Mucho cabrón Mucho cabrón Ya no te quiero Sabes que vas Amigo saliendo 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 Toma esta cabrón Joder Esto te pasa Por no tener Lo que necesito No tienes Lo que necesito Capullo Mamá Me van a matar Me van a matar El monstruo embarazado Ese que está afuera Joder Dios mío muchachos Si eso le pasa Por no cuidarse A ese huevón Por no cuidarse Quedaste así Como un cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está ese capullo? ¿Dónde está ese capullo? Ya me dio miedo Vamos a ver ¿Qué hace muchachos? Yo no sé qué hace Yo no sé La verdad muchachos ¿Qué hacer en este momento? Vamos a hacer Déjale Ya tenemos Ya tenemos Un momento Comentario No funciona Así ¿Quién viene por aquí? ¡Míralo! 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 ¡Míralo, Meinler! ¡Me retiré todo! ¡Eso es mucho cabrón! ¡Corre carayiste! ¡Corre! ¡Fueron otros desconocidos estés imbécil! ¡Noriexico! Carayiste ¡Sor quaranteles! ¡Sor leado Este o el otro Quedo vivo ¿Qué hacemos por acá? A ver la cerradura Vamos a abrirla porque si no nos van a matar Nos van a matar Están en el cuarto Ya me acabé de pensar lo mismo que tú Vamos, tenemos que abrir la vaina Usarla, claro que la quiero usar No aceptar la tarjeta Dios mío mamá Van a hacer una micro orgía Dios mío no Me van a hacer una orgía aquí Yo sé que podemos hacer Yo sé cómo salimos de esta cara más Yo sé cómo salimos Toma esta cabrón Mira cómo huele de carne asada Carne asadita Lo más de bueno Toma esta, no esta cabrón ¿Qué lo pueden pasar? Yo sé que lo pueden pasar Cabrón Te trolleé Te vi la cara de huevón Te vi la cara de pelotudo Ojalá, si te damos que por aquí Es por aquí Abrimos, abrimos la puertica Listo, abrimos Listo carambas Ya, 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 ya Dios mío muchachos Tengo miedo Tengo miedo muchachos Del más alto grado Ojalá, si te damos que por aquí Debe estar, por aquí debe estar A ver, encontramos la cosita verde Encontramos Vamos a romper todo Porque aquí somos todos unos terroristas De nivel De nivel Jesus Christ Jesus Christ Nos encontramos por aquí Comprobamos que hay acá Que hay aquí abajo Una arañita Arañita congelada como siempre Que no se abre Dijeron Dijeron que no se abre Aquí está la mira térmica Muchachos Aquí está la mira térmica Aquí hay un poco de embarazados ¿Qué más hay por acá? En este lado Aquí está la maquinita de amor ¿Qué encontramos acá? Muchachos ¿Qué encontramos acá? Dice que el tesoro Usamosla aquí De pronto ¡Uh! Me la volvieron verdecitas ¡Sí! Apagarlo Apagarlo Y vamos por la mira térmica Corre Carachiste papi Corre la que ya está Huevón Corre la que van a salir Estos embarazados A tope Vamos papi Vamos papi Exactamente Muchachos Ya tenemos la mira ¡Sí! ¡Estaba esta cabrón! Ya sabemos Vamos a ver dónde la ponemos ¿Dónde la pondremos? Pondrámosla por aquí Por aquí arribita Exactamente Que mira térmica Lo más de bonita Si ha cerrado la puerta No importa No importa que ahí cierre la puerta Que vamos a explotarlo a todos Vamos a estallarla Estos cabrones Vamos a combinar esta con esta Pero Combinemos esta vaina Con esta Exactamente Que vengan los embarazados Que sean Que se vengan todos Que se vengan por manadas Que les voy a dar por el hopo Por el hopo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío el embarazado No Mamá Perdón Perdón No quería hacer así contigo Pero ven para acá Ven para acá Ven para acá Uy mira que no tiene carapatas ¿Dónde está? Dos De que pegar De que pegar No te voy a No te voy a Tres Te liberé amigo mío Te liberé Ay que lindo Míralo tan bello Mira que hermosura Dios mío Que muñeco tan bonito Como quedó de hermoso Vamos a cargar la munición ¿Qué hay por ahí? No hay nada raro No hay nada por acá Nada por allá Dice que comprobar Vamos a recoger el oro Que tenía Yo no sé si ese monstruo Como tenía oro Yo no sé si es quien le metió Unos lingotes en la barrica No sé que habrá pasado Pero bueno Vamos a recoger el comentario Vamos a leer los comentarios En señales Eres el crack Todo esto cabullo Embarazado de pez lagarto La rober Que madre El rober El que la tiene Ya sabes como Ya sabes como la tiene El rober El embarazado El embarazado Está embarazado El lagarto que tiene aquí Tiene como un par de garrapata No sé que es también Garrapata Pero mi Dios Explota Explota Te liberé amigo mío Te liberé Mira que bonito Que muñeco tan bonito Como muere Dios mío Muere lo más lindo Caramba Hay que ver el sentido bonito De la vida Vamos a meter esto Vamos a abrir la puertica Vamos a hacer el truco La trae que el truco De la trae que el muchachos Vamos a hacer ya mismo Para pasarlo más rápido Exactamente El truco de la trae que Estamos a tope Y darle aquí Vamos y vamos Corramos Dios mío Estado pao Leon Leon Estado pao Vamos a abrir la puertica Vamos a correr por aquí Que encontramos Joder cada vez que hay una puerta Se quita el truco Vamos a ver que por aquí Que por acá No hay nada No hay nada Encontramos por aquí La palanquita Ay esto es muy bonito Muchachos Esto es como Miral Si la vamos a coger Estos dos Vamos a coger estos capullos Venga pa' acá Que lo voy a botar Que bonito Fallé Fallé Mucho hueón Mucho hueón Yo fallé No agarré ni uno No agarré ni uno Vamos cariño Vamos cariño Que esta segunda vez Mira que bonito Que bonito este cabrón Te voy a coger a ti Que bonito Para el basurero Hueón Vamos cariño Vamos cariño Por acá Vamos cariño Esto es como si estuviera jugando Sacando los peluches De la maquinita Venga pa' acá Venga pa' acá peluchito Que te quiero a ti Te quiero a ti caramba Si Vamos cariño Que lo cogemos A todos Esta cabrón Ya salieron corriendo Llegaron Este hueón Nos va a coger a todos Como un pendejo Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacerle Vamos a hacerle terrorismo Con la pistolita No venga Vamos a hacerle mejor Con la Con esta Que yo quiero utilizarla Muchacho Esta caramba Vamos cargarla Exactamente Tenemos balitas Joder Este man que le pasó La pata Se partió la pata Solito Va Esta cabrón Joder es que da Esta arma Esta acojonante Es que la magnum Es la magnum Muchachos La magnum Es la magnum Vamos por aquí Vamos a ver Encontramos por acá Que he encontrado Por aquí Que quiero comprobar Que lo boté a todos Al basurero Por cabrones Vamos a leer los comentarios Que están diciendo Me saludas Por fa Papi crack Killer Gamer 007 Amigo mío Otra vez parcero Como has estado Un boceo Espero que te guste El cadacito Y dejes tu pelagártico Like como siempre Amigo mío Un abrazo bien grande Para ti Y espero que la pases Muy bien en este directo Que ya pronto Tendrá que acabar Porque Todo lo que sube Tiene que caer Todo lo que sube Tiene que caer Vamos a ver Que encontramos La yerbita muchachos Como siempre Yerbita El televisor No se que estaban viendo Por ahí Estaban como viendo Triple X Estaban viendo Brazer.com Estaban viendo Brazer.com Estos cochinos Estos zombies No aprenden Carambas No aprenden Encontramos por acá Vamos a ver Abro la puerta Por eso mejor dicho La pared Alguien la dañó Aquí no cuida la casa Aquí no cuida la casa Que se vengan Estos cabrón Abrir la cosita Miren la pistolita Sí Balitas de estas Que me encanta Me encanta Dejan balitas Oh Miren muchachos Quienes vinieron Los protectores De mi mujer Toma Toma Corre Perdón 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 Corre para acá Corre para acá Que eso no pasa nada No pasa nada Toma esta cabrón Ahora que vas a hacer Que vas a hacer Si perdiste la cabeza Que vas a hacer Miralo Miralo Mira como hay El lindo Toma esta cabullo Este gorito Están pero maldito Tienes que darle menos comida Porque está muy lento Ya voy Ya voy Mujer Hombre Tranquila Tranquila Mujer Tranquila Tranquila Quédate calmadita Que yo estoy contigo Allá abajito Tengo Tengo Una moto acuática Mi amor Donde nos vamos Ahí nos vamos a chocar Vamos a morir Tres veces Pero no importa Así que Vamos a tope Vamos a tope Muchachos Vamos Ya se calmó Ya se calmó Ya entendió Tengo una moto Tengo una moto abajo Esto aquí está muy chiquitico Esto aquí está Ah no está grande Está grande Vamos a buscar la llave Para salvar a esta mujer Vamos a ver ¿Qué es por aquí? Vamos a ver Abrimos la puertica Y encontramos por aquí Vamos a salir Caramba No me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Y no me voy a morir No voy a morir Esta noche Esta noche no es mi noche No es mi noche Carambas A ver ¿Qué vamos a hacer muchachos? Vamos a meter hierbas Sí Nos encanta la hierbita Vamos a meter Te voy a matar Cabrón Te voy a matar Exactamente ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Venga para acá Venga para acá Todos juntados Todos juntados Joder Este man ¿Quién se creyó? ¿Quién se creyó? Nada más que viera Que lo que le voy a hacer Muchos niveles Terrorismo Nivel Dios Nivel Jesus Christ Jesus Christ ¡Aguantos cabrones! Qué bonito sonó Qué bonito sonó Esta vaina Esto suena de mí Pero una cosa muy hermosa Cosa muy hermosa ¿Sabes qué encontramos por aquí? Exactamente Cogemos esta La pistolita Venga para acá Que te voy a enseñar Miralo como sea Tan lindo Miralo Parece bailando ¿Quién te enseñó a bailar tan bonito? Huevón Yo doy clases de baile también Si quieres acompañarnos Pero no Carajo Me dio un machete Eso en la cabeza Este cabrón Vamos a tomarnos de nuevo Que me están dando Como no sé Como peje lagarto Vivo Exactamente Vamos a darle Vamos a darle Ven para acá Así te voy a hacer la llave Te voy a hacer la llave Toma esta cabrón Ahora está bien por cabrón Vamos para Arrollados Joder No se dejó No se dejó Hacer la llave No se dejó Vamos por aquí Que encontramos por aquí La munición Dios mío Vamos que la vimos La vimos brillar Exactamente Que encontramos por aquí Cargamos la pistolita La pistolita del amor Siempre tiene que estar Muchos años Cargada Porque si no está cargada Nos dan por el hopo a todos Por el hopo Vamos a ver Que encontramos por aquí Mano derecha Mano izquierda Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Que encontramos Muchas cositas por acá Siempre vamos para la izquierda Para la izquierda primero Vamos a ver que están diciendo Otros palacitos Mamá se metió con un pedo de lagarto La maquinita de los peluches La diferencia es que estaba Aquí en la cara Los premios Es verdad Están viendo a Carachiste Jugando Es uno de los mejores De los cracks Te quiero Te doy bien Gracias amigo mío Dame los mil likes Dame muchachos No se olviden dejar chicos Todos ustedes el like Que todos los días Transmitimos los directos De las mejores tardes y noches De Carachiste Channel Carambás Donde te ponen los huevitos Chiquitos De tanto terror Que te dan este canal Vamos a ver que encontramos Por aquí ¿Qué encontramos ahí? Dios mío Claro Eso por ahí Mira El embarazado la tiene En la barriga El embarazado la tiene En la barriga Vamos por aquí Vamos a ver si encontramos Por aquí un grabador Joder Dios mío Este es más feo que el otro Este tipo es más feo que el otro Carajo Ya me dio fue miedo Ya me dio fue miedo Venga para acá Venga para acá Estamos activos Estamos activos ¡Cabrón! ¿Qué tipo tan feo? Joder Te perdón Perdón Te quería darle la cabeza ¡Cabrón! ¡No se trae ahí! ¡No! ¡No ve el chichi! ¡Vuelta! ¡Toma esta cabrón! Ahora sí Vuela, vuela ¿No? ¿Este no vuela? ¡Vuelta! ¡Este no vuela! ¡Este no vuela! ¿Por qué así me mata? ¡Casi me mata este cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué me toca hacerte? ¿Qué me toca hacerte? ¡Uh! ¡Qué bonito como vuela! Míralo Y a lo que tiene ¿Qué tiene? ¿No te le cayó el pedacito A la cadera Está volando A ver Así que hay como la pistolita Antes no tenemos No tenemos munición Bueno, ¿qué vamos a hacer muchachos? Vamos a nitrógeno Encontramos por aquí Encontramos La cascadita Vamos a ver Vamos a ver por aquí En este lado ¿Qué encontramos? Encontramos por aquí Nos metemos al estilo rebelde Ya saben chicos No abrimos puertas ¿Para qué puertas? ¿Para qué esta mierda? ¿Para qué esta mierda? Bueno, vamos a ver Vamos a ver esta Creo que ¿Qué hará acá adentro? ¡Oh! ¡Mambalita! ¡Caramba! La que necesita muchachos ¡Sí! ¡Carayita! ¡Tú la necesitas! ¡Caramba! Vamos a romper toda esta mierda Quiero romper todo Todo lo quiero romper Ah, no Esto no se rompe ¿Qué está diciendo Ay, carayita Esta mierda No se rompe ¿Qué encontramos por aquí? ¿Quién encontró por aquí? ¡Uy! ¡La hierbita! ¡Sí! ¡La hierba! ¡Que viva la hierba chicos! ¡La hierbita! ¡Ojo! Es que la hierba en este canal Es lo mejor Es lo mejor En lo recién Conseguir hierba Es a tope chicos A tope ¿Qué pasa que se rompimos? ¡Uy! ¡Muchachos rompamos toda esta mierda! ¡Sí! Que cuando llegue el doctor maquillero Dígate Este huevón Nos estás dando por el hop a todos Eso sí Caramba Que le salga costoso el arreglo Que le salga costoso Eso Eso Toma esta Vandalismo nivel Dios Vandalismo nivel que la existe Caramba Yo esperamos ya Yo vamos por aquí Exactamente Ahorita abramos la puerta Abramos la puerta Vamos aquí estendiendo ¿Qué más? Julián Péllame mío ¿Cómo has estado? Un abrazo bien para ti Y espero que te guste la tramecita Y te suscribas Y dejas tu pez el agártico Like Caramba Como toda la noche ¡Uy! Nuestro amigo el buhonero llegó aquí El buhonero Este es un cabrón Lo mejor es que siempre me saluda Con emoción Welcome Voy a ver que quiero bullear A ver que queremos bullear aquí Yo quiero bullear esta vaina Yo quiero bullear esta vaina Porque La verdad no tengo que hacerme balas Eso eso All Strangers Claro que soy un All Strangers Exactamente Ahorita que vamos a hacer Vamos a subir la capacidad Subir la capacidad a tope Especial Compramos la especial Caramba Dice que no tengo cash Dice que no tengo cash este cabrón ¿Cómo que no tengo cash? Entonces que es lo que yo te he estado gastando a vos Que es lo que yo he estado invirtiendo en vos ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Toma esta cabrón Es que no entiendes Que aquí yo le estoy invirtiendo en plata A este pendejo Y me dice que no hay cash Y me dice que no hay cash Caramba Si yo tengo cash a tope Vamos a encontrar más por aquí Vamos muchachos Vamos a A combinar las hierbitas A combinar allá mismo Vamos a combinar esta con esta Esta con esta Y vamos a combinar esta con la otra hierbita Exactamente muchachos Y ahorita vamos a hacer el truco de la Striker El truco de la Striker otra vez Porque quiero caminar más rápido Caramba Pero ahorita voy a abrir una fucking puerta Vamos caramba chiste Vamos caramba chiste Exactamente La granadita El tarrito Lo vamos a tope Lo vamos a tope ¡Uh! Eres de Paraguay Amigo mío Primer Paraguayo que he visto aquí en la transmisión Parcero Un abrazo para ti Un abrazo para toda la comunidad de Paraguay Parcero Se les quiere mucho aquí en el canal de Carayete Cha de caramba Un abrazo parcero A ver que hacemos Vamos a ver que estamos haciendo Vamos a combinar este con este Combinar esta vaina con esta vaina Exactamente Para tener una super hierba La super hierbita que nos vamos a meter ahorita Joder esta Ah y aquí ya puedo grabar muchachos Aquí ya puedo grabar carambas Aquí encontramos por acá muchachos Vamos a ver Aquí creo que pasa algo de terrorismo Algo de terrorismo Ha de pasar acá Aquí es Leon Solicito refuerzo Repito Solicito refuerzo Cabrones Ya mismo cabrones Que hoy no le voy a meter por el hopo Cuando lo vea Oh caramba Es estos manes No me quieren responder estos capullos Ahora que vamos a hacer Que vamos a hacer Vamos a coger munición por aquí Vamos a ver que vamos a coger por acá Que encontramos por aquí Por este lado No encontramos nada El señal de radio está mala Dice que no sirve nada Toda esta mierda Entonces perdí el tiempo Perdí el tiempo Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a caray Tienes que bajar rápido Tienes que bajar rápido Exactamente Vamos a leer los comentarios Te pido que me saludes amigo mío Oye que se llama El Cetrot Amigo del Cetrot Amigo mío Un abrazo Y espero que te guste La transmisión de todos los días Aquí en Cana De Jits de Jale Donde te traigo el mejor terrorismo Todas las tardes y las noches Carambas Con el Abduh de Khalid Drak Makhchulub Abduh Abdelay Mimindihalab Espero que les encanta La transmisión de toda la noche Les traigo los mejores directos Carambas Dame un segundo Dame un segundo Que quiero mirar una cosa Quiero mirar aquí Que lo que pasa Ya dice que hay una M Una M de qué Una M de qué No sé Será M de Marcos O M de Carachiste No sé qué será Carambas Pero es una M de algo Ah es una M de máquina de escribir Vamos para la M de la máquina de escribir Carambas Que la verdad Yo me tengo que ir No Carachiste ¿Por qué te vas? No No te vayas Carachiste No te vayas Pero ya yo es que me tengo que ir La verdad Me tengo que ir Y miremos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? De pronto encontramos algo Sí Por aquí está la M Creo que vi la M Por aquí Por este lado Exactamente La M está ahí ¿Por qué de mierda? ¿De qué será esta M? ¿Dónde está la M? ¿Dónde estaba la M? Ah La M creo que está aquí al ladito Oh Aquí estoy parado en la M Pero no veo nada No veo nada Por ahí suenan esos cabrones Por allá con sus machetes No, esta M no quiere decir nada La M no quiere decir nada Cabrones ¿Dónde está la M? ¿Dónde está la M? Cabrones ¿Dónde? No la veo No la veo Es que no la veo Mira, ahí La M estaba allá Pero no vi No vi ninguna máquina de escribir La verdad No la vi ¿Sabes qué quiere decir? Máquina de escribir Sí, pero no la vi Vamos a ver ¿Dónde está todo? ¿Dónde hay que ir por aquí? No hay nada por acá No veo nada por allá Todo esto ya murió Joder Qué tonto Qué tonto Me di la vuelta del tonto Muchachos Me di la vuelta del tonto Aquí vamos carambadas ¿Qué más Cristian Camargo Mi amigo? ¿Cómo has estado parcerito? Vea el punto rojo Sí amigo Yo sé que hay que ir Por el punto rojo Lo que pasa es que Tengo que irme Y tengo Estoy buscando La máquina del bonero Vean aquí Muchachos Encontramos la máquina del bonero Entonces ya saben parceritos Muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo Gracias a Agustina Amiga mía Un abrazo Para ti Fernando Agustina Un abrazo Parcerito también Killer Gamer amigo Un abrazo para ti Y para Cetros también Entonces se me cuida muchachos Muchas gracias a todos Vamos a dar los saluditos Mejor Vamos a ver Julián Peña amigo mío Un abrazo parcero Luka Modric Parcerito Nos vemos ahorita Ahorita Quién está por acá Quién está por acá A ver Veamos Sigamos leyendo El que la tiene El que la tiene larga Parcerito También un abrazo Bien grande para ti El que la tiene bien larga Panda Gear Parcerita No siempre como estás A tope en el canal Encontramos a Jill Valentine También está por aquí Agustina A Luis Miguel Parcerito Gracias por estar aquí En la transmisioncita Fabricio Aquí me la encontramos Fabricio te quiero mucho Un abrazo parcero Bueno muchas gracias parcerito Ya saben chicos Que si eres primera vez Que estás en la transmisioncita No te olvides Suscribirte al canal Y dejar tu peje Lagartico Y nos vemos ahorita Después en la noche Muchachos En la noche de terrorismo ¿Con quién? Con Caraychiste Channel Caramba Que te trae el mejor terror Caramba No se olviden chicos Suscribirte Y dejar tu like Y si quieren compartirlo Pues yo no me quejo Vamos a tope Vamos a tope Joder Ahora que vamos a hacer Caraychiste Vamos muchachos Bye bye Vemos